Grupo número 9, desde el Corino, representando Italia, ALMA Dance Company, Val Alessandro Massaro. DJ, que se venda fuera de arriba. La luna con un piquito que pica suavecito. Es algo que va por dentro y que mueve tu cuerpecito. La luna es una muy picante y con su río muy sabrosito. Baila la moza rica, baila la lluvia. La luna no tiene razón, pero lo pico no lo llena. Baila la moza rica, baila la lluvia. La luna no tiene razón, pero lo pico no lo llena. Baila la moza rica, baila la lluvia. Baila la moza rica, baila la lluvia. Baila la lluvia. Baila la moza rica, baila la lluvia. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!